Bueno, y atajar a los que vienen, ¿no? Fue la misión de la Municipalidad anoche en la terminal de Omnibus Mariano Moreno. A todos los que arribaron de viaje en micro de larga distancia en distintos puntos turísticos del país. Se empezó a hacer un control, un control megáfono en mano, y literal. Y además, por supuesto, se les tomó la fiebre a todos. El señor se le cayó el tapabocas, se le ve la nariz. ¿Qué pasó? Ah, ahí está la nariz cubierta, gracias. Tomemos distancia, tomemos distancia. No rompamos las burbujas, recuerden el protocolo. Durante la noche, el ya conocido trabajador de la GUM, del megáfono, recorrió las plataformas para recordar los cuidados necesarios a la hora de ascender de los micros. Usar el barbijo correctamente, mantener las distancias y circular por el lugar para liberar los espacios. El presidente de la terminal destacó que el operativo sanitario se desarrolló de forma exitosa sin detecciones sospechosas del virus en los pasajeros. A todas las personas que salen de la terminal, se les hace un control de fiebre y un control de síntomas, y se le pone alcohol en las manos. Y si se detectara algún caso, que hasta ahora, en todo el fin de semana, no se ha detectado ningún caso sintomático, lo que se haría es, esa persona se la lleva al puesto sanitario que tenemos las 24 horas de aquí, se lo revisa, se hace una ficha epidemiológica, y en su caso se mandaría a hisopar al hipódromo, a algún centro de hisopo. Desde el miércoles al domingo, pasaron más de 45.000 personas por la terminal. Con un apoyo del personal municipal de diferentes áreas, se logró un control sanitario en todos los accesos, y una partida y llegada ordenada de los viajeros. Acá en la terminal, simplemente cuando llegué, me tomaron la temperatura, y me pusieron alcohol en las manos, simplemente eso. ¿Había alguna recomendación? ¿Cómo viste el tema de la organización en cuanto a la instancia? En la terminal no, yo vengo de Rafael, en la terminal allá también lo mismo, el mismo tipo de control, alcohol y temperatura. ¿Cómo vio la terminal en cuanto a control? Perfecto, muy bueno, muy bueno el control. ¿Qué hicieron? ¿Alguna recomendación? Sí, estaba gente que decía que guardáramos la distancia, hasta que nos entregaron valijas, y ahora la temperatura y alcohol. Temperatura y nada más, eso fue lo único. ¿Alguna recomendación respecto a la distancia? Sí, 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 estaba la gente de la municipalidad, haciendo control de que se mantenga la distancia y esas cosas. Me parece bárbaro, es lo correcto, lo que se debería hacer.